Y seguimos basando a los patronas acá en Pucatá Donate a la gente que está chupando por rica chalita arriba, arriba, arriba ¡Ah! ¡Eso! ¡Cuáles son los patrones de Pucatá! ¡Venicentina va a probar la vida hace nueve! ¡Eso! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Venicentina va a probar la vida hace nueve! Pucatá, ¡eh! ¡Esto es que nos suba! ¡Esto es que te salió enكم! ¡Ah! ¡Bien! Soy como mi yo yo más quiero, se quiero que voy a toman ¡Oye! ¡Qué rico es juego, qué rico es juego, maestro! ¡Pirro! Chabuelos, chabuelos, chablitos, nomás chabuelos Chabuelos, 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 chabuelos Chabuelos, 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 chabuelos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!